Esta plaza que está increíble mi gente, un muchacho que está bailando literal Miren cuánto cuesta, 16 mil euros Me encuentro en Dresden Un momento, no me he presentado, hello mi gente, espero que se encuentren super bien Bienvenidos a un nuevo video, estamos en la ciudad de Dresden y espero que lo disfruten Ahora sí, seguimos La capital de Sajonia, este estado, este pueblecito se caracteriza por sus célebres museos de arte y arquitectura clásica De la ciudad antigua que ha sido reconstruida poco a poco Dresden es una ciudad que queda al sur de Berlín, a unos 170 kilómetros más o menos Y esta ciudad está clasificada como una de las ciudades más mágicas de toda Alemania Esta ciudad sufrió uno de los bombardeos más terribles de la Segunda Guerra Mundial Que dejó completamente destrozado su centro histórico Después de varios años de reconstrucción, ha recuperado todo su esplendor Y volvió a convertirse en uno de los destinos favoritos de los turistas Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora Es una iglesia luterana de la época barroca Por su arquitectura es una de las iglesias más destacadas de toda Europa Y una significativa muestra de los edificios sagrados del luteranismo Es uno de los edificios de piedra arenisca más altos del mundo Y tiene la mayor cúpula de piedra Fue construido entre 1726 y 1743 Y su entrada es completamente gratis La ciudad está dividida en dos partes La parte antigua que es donde estoy ahora mismo en la plaza esta grande Y la moderna que está un poco más para allá Así que vamos a disfrutar de esta plaza que está increíble mi gente, increíble Es que en el video no puedo expresar todo lo que estoy viendo yo ahora mismo Mírenlo ustedes, disfrútenlo ¡Gracias! 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 para el público bueno, aquí atrás, si se fijan hay un muchacho que está bailando literal unos movimientos ahí medio raros y por acá está un muchacho cantando, no sé si se logra ver déjame ver por dónde está bueno, ahora se los voy a enseñar bien y cuando ya encontré a un muchacho para mostrárselo qué estaba haciendo dejó de cantar y empezó a recoger sus instrumentos miren una cosa que me llamó la atención ahora mismo está en la plaza esta es una estatua miren déjenme ponerme la boca para que la puedan ver bien y se vende miren cuánto cuesta 16 mil euros ahí lo tienen este lugar tan hermoso es un palacio barroco situado en el casco antiguo de la ciudad fue edificado en el lugar que antiguamente ocupó una fortaleza y de ahí se deriva su nombre en este lugar se realizaban grandes fiestas y a día de hoy se destaca por las colecciones de arte y ciencia que se encuentran en su interior la entrada al lugar cuesta 14 euros pero sin embargo la entrada a jardín y subir a las terrazas es completamente gratuito y y Música Así luce la ópera Semper en un concierto de noche. Este lugar es considerado una de las joyas de la arquitectura de todo el mundo. En este teatro se estrenó algunas de las mejores óperas de toda Alemania. Fue a reservar una visita guiada en español de lunes a viernes y sábados y domingos un poco más temprano en el mismo lugar. Y la entrada cuesta 13 euros. Así que les dejo el dato. Espero que en algún momento puedan asistir a uno de estos grandes conciertos. Déjame un comentario si has ido a uno. Tanto que ven en esta ciudad hermosa que me ha enamorado. Que se necesitan por lo menos tres días para conocerla a fondo, a fondo, a fondo. Entrar al museo, entrar a la ópera y conocer su historia. Lástima que no pude entrar uno porque ya es muy tarde y ya casi todos están cerrados. Imagínense. Y lo otro es que les recomienden que consulten. Quizás las entradas las puedan comprar por internet. Y más o menos varía entre 14 euros, 12. Hay algunos que son gratis. Así que bueno, una recomendación. Otra cosa que he visto un montón son los guías turísticos. Pueden también contratarlos para que les explique detalladamente la historia de cada cosa. Así que bueno. Miren, cuando se encuentren estas caseticas con sombrillita por la calle. Ellos son los que tienen que pedirle el tour. Ya sea individual o en grupo. Y por supuesto varía el precio. Miren, cuando se encuentren estas casas con sombrillita por la calle. Miren, cuando se encuentren estas casas con sombrillita por la calle.